La captura del atún a través de almadrabas es una de las artes de pesca más antiguas que se conocen en Andalucía. Un laberinto de redes para los atunes que cruzan el estrecho para desobar en el Mediterráneo. En la actualidad, solo quedan cuatro concesiones de almadraba en Andalucía, de las 36 que hubo en el pasado, situadas en los municipios gaditanos de Conil, Zahara, Tarifa y Barbate. Un descenso en la actividad que, unido a la cuota de capturas impuesta por la Unión Europea desde 2008, está planteando numerosos problemas a los trabajadores del sector. Se han visto bastante afectados por los recortes de cuotas, que de alguna forma les va a mermar bastante los salarios, ya que sus salarios estaban vinculados en un porcentaje en beneficio de captura, que a no de esos beneficios merman los salarios, a más de un 20%, y las campañas de pesca que se van a cortar en el tiempo, y eso también le perjudica a estos pescadores por el hecho que son trabajadores a tiempo parcial, que solamente trabajan por campaña. La pesca del atún rojo en almadrabas genera en Andalucía 400 empleos directos y otros 400 indirectos. La división que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Pesca de las capturas asignadas a España por la Unión Europea, no satisface ni a los empresarios ni a los trabajadores de las almadrabas, ya que solo les corresponde un 26% del total frente al 47% que exigen. Hay un organismo internacional que es el ICA, que es el que lleva todo el tema de cuotas en el mundo. Las almadrabas, junto con este organismo, hacen un estudio de 50 años de historia. Entonces, al entregar ese estudio a la Administración, creíamos que por historia nos pertenecía un 47% de la cuota. Entonces, la Administración no hizo caso a ese estudio y cogió uno que habían hecho de los cerqueros del Mediterráneo, que llevan unos 15 años en activo. Al tomar esa referencia de ellos, a ellos son los que le han dado el más número de capturas. Antes tenían una campaña de 6, 7 meses, 160, 200, 200 y pico de día. Y no sé, y ahora, en esta campaña, a las capturas ser menores, pues ha durado mero la campaña. Entonces, la campaña se basa en que han perdido un mes, un mes y pico de suerdo, han perdido plus de captura porque han capturado menos atún en otros años. La nueva cuota de capturas de la Unión Europea para España, inexistente hasta hace solo dos años, ha reducido la campaña Almadravera de 7 a 4 o 5 meses al año, por lo que muchos trabajadores tienen ahora problemas para cobrar el paro. Un conflicto que se une a las escasas mejoras incluidas en el convenio colectivo del sector desde 2006. El convenio ahora mismo, a causa del tema de las capturas, del tema de la reducción de capturas, pues está paralizado un poco porque, entre el tema de sindicato y empresa, pues no llegamos a mucho acuerdo, puesto que las capturas han bajado, pues ellos no se pueden permitir de darnos nosotros un incremento salarial. La normativa vigente actualmente está afectando, este año se han recogido 1.800 toneladas, para el año próximo hay que reducirla un 20% y consideramos que eso es injusto con Andalucía. ¿Y por qué decimos que es injusto? Porque en otras pesquerías no existen esos topes, esos topes no están considerados solamente para la propia Almadrava, sino que se hace por la zona y por lo tanto estamos exigiendo que en Andalucía se vea la zona atlántica y la zona mediterránea para que el cómputo total del stock de capturas sea global y se pueda repartir entre los barcos que faenan en este tipo de armas. El mantenimiento de las Almadravas y la consolidación de los puestos de trabajo es uno de los objetivos de Comisiones Obreras Andalucía en lo que al sector pesquero andaluz se refiere. Un sindicato que defiende la conservación de un arte de pesca que tanto fenicios como cartagineses practicaban en nuestras costas hace más de 3.000 años. ¡Suscríbete al canal!